Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, día 17 del canario de Adviento. Me he comido el chocolate, por cierto, lo voy a coger mientras hablo porque tengo un poco de hambre, sinceramente. Me estaba viendo el chocolate mientras decía lo de hola a todos y me estaba dando hambre. Y bueno, hoy toca hablar de mi Pokémon Shiny favorito de todas las generaciones, en principio, ¿vale? Es día 17, como decía, y este canario no está ordenado, así que tengo que buscar... ¿Dónde está el chocolate? Aquí está. Menos mal que lo he encontrado rápido. Bueno, Pokémon Shiny favorito de todas las generaciones. Es muy complicado porque hay muchos Pokémon y nunca he planteado cuál es mi Shiny favorito. Sé que me gustan mucho los Shinies dorados, a todos los que son amarillos me gustan muchísimo, como Likiliki, por ejemplo, como Gorebys, como Latias, por ejemplo. Latias me gusta mucho y Driflim, me gusta muchísimo en Shiny. A Likitung, también es muy bonito cualquier Likiliki, como he dicho antes. Y me gustan muchísimo todos los Shinies que adquieren el color dorado. Ahora os voy a decir todos porque no se me ocurren todos. Pero en general, todos los que tienen un color dorado me gustan muchísimo. Obviamente los que más odio son los verdes, ¿vale? Como Machampo, como Espron, son los más feos, a mi parecer, en cuanto a Shinies. O Marril, por ejemplo, que luego Azumariel es dorado también y me gustan muchísimo. Pero Marril y Azurril son verdes y son muy feos. No sé por qué los hicieron verdes. Luego me gustan mucho también los Shinies. Es que no sé cómo decirlo, pero son espectaculares. Los que tienen fuego negro, por ejemplo, como Rápidas, que tiene el fuego negro, bonita. Es increíble. También Chandler, que tiene el fuego rojo, el Shiny. O sea, no es un fuego Fatu, sino que es un fuego de verdad. Y no sé cuál me gusta más, si el Chandler de verdad, el normal, o el Chandler y Shiny. Porque los dos son increíbles. O sea, me parecen increíbles los dos. Pues no sé, no sabía decir cuál es el mejor. Y posiblemente Chandler estaría entre mis tres favoritos, ¿vale? Metagross también. Metagross Shiny y el plateado ese es increíble. Cómo se puede... O sea, es que no sé. Cómo puede ser un Pokémon tan chulo. Y luego el Shiny ser todavía más chulo. No sé si es verdad que es más chulo el Shiny que el normal. Pero es que es increíble Metagross Shiny. Es una pasada. Y Chandler, como he dicho antes, también es increíble. Pero, si tuviera que quedarme... Tengo aquí el chocolate. Si tuviera que quedarme con el Shiny que más me gustará de todos, Yo creo, yo creo, que por nostalgia diría Charizard. Porque es que Charizard, o sea, de ese color que tiene normal a ese negro tan intenso, es impresionante. Es como un Charizard carbonizado. Es increíble que sea negro Charizard. Es que, no sé, es como el Charizard X, que al fin y al cabo se copiaron un poco, ¿no? El Charizard Y cuando es Shiny es negro, es impresionante. Y no sé, yo creo que es un Pokémon, es un Shiny que a todo el mundo le gusta. A todo el mundo siempre quiero conseguir un Charizard negro. Porque es impresionante. Realmente, yo creo que es de los que más impresionan. No a nivel de Chandler, porque mola un montón, o a nivel de Metagross. Pero sí, el cambio tan drástico de colores. De ser de color naranja a ser negro carbón. Es impresionante. Es como que es mucho más fuerte que el resto de Charizard. Y por eso me gusta tanto este Pokémon. Como os digo, realmente no sé decir si es Charizard o Chandler, pero voy a decir Charizard, además empiezan por la misma red, Charizard, por el factor nostalgia y por lo que digo, porque parece mucho más fuerte y parece que con un cambio tan simple. Como solo el color, porque Chandler al fin y al cabo cambia las llamas, pero solo el color del Pokémon, como puede ser tan impresionante el cambio. Así que sí, me quedaré con Charizard y si no os parece bien, pues con Chandler, ¿vale? Cualquiera de esos dos serían mis dos Pokémon Shinies favoritos, ¿vale? Y bueno, espero que veáis en los comentarios cuál es vuestro Shiny favorito, porque la verdad es que tenéis para aburrir, a lo mejor no he visto toda la lista de Shinies y me dejó alguno muy bueno y no lo he visto. Y a lo mejor pienso que también es uno de mis favoritos y no lo sé. Y nada, voy a comer estos chocates ya, que por cierto son un osito, no sé si lo vais a ver, si se enfocará o no, porque yo no lo veo, y una cosa muy extraña, no sabría decir lo que es. Así que no es para la boca, es que me gusta mucho el chocolate. Y nada, yo me despido ya, como os decía, dejad en los comentarios cuál es vuestro Shiny favorito y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta la próxima.